Bueno chicos, nuevo desencuentro entre el Paris Saint Germain y Leo Messi y este es muy, muy, muy llamativo. Después de la sanción que le impuso el Paris Saint Germain a Leo Messi por su viaje a Arabia, que en principio era de dos semanas pero se quedó en solo una, ha quedado descubierto un detalle que hace pensar que la relación entre Messi y PSG no se ha podido solucionar a pesar de que el club le ha rebajado, como decimos, la sanción en un 50%. Y es que las cámaras del chiringuito han captado como en la tienda oficial del Paris Saint Germain en París no hay ni rastro de Leo Messi, hay camisetas, hay fotografías de todos los líderes y de todos los grandes cracks del equipo como los casos de Marco Berratti, de Neymar, de Mbappé o incluso del capitán Marquinhos, Sergio Ramos, etc. Pero no hay ni rastro de Leo Messi. Ni camisetas, ni imágenes, nada. Parece que a nivel comercial ha borrado del mapa el Paris Saint Germain a Leo Messi. Curiosamente, el argentino ha sido el jugador que más ingresos ha generado a nivel individual desde que llegó a la capital francesa en el año 2021. Y es que el viaje a Arabia Saudí que recordemos es un rival de Qatar en cuanto a inversión dentro del fútbol se refiere ha sentenciado un poco lo que es la separación entre ambas partes a pesar de que el 30 de junio aún está bastante lejos tras la sanción a jugador, la cual tuvo el pedido de disculpas, recordemos, del propio Messi con un vídeo en redes sociales. Ha sido el último detonante para que Messi ya no sea más jugador de los galos a partir de la próxima temporada. Por tanto, así está la situación de Messi en París. Y mientras tanto, Pep Guardiola ha sorprendido también en lo que se refiere al futuro de Leo Messi con unas declaraciones a ESPN comentando lo siguiente, Messi va a hacer lo imposible para volver al FC Barcelona. Agregando lo siguiente, sé que Joan Laporta lo va a intentar y Leo también y que él y su familia van a recibir el amor que todos los aficionados que somos de Barcelona le tenemos por toda la gratitud y el respeto que ha dado por el club. Por tanto, aquí dejamos el deseo de Pep Guardiola sobre el retorno de Leo Messi a Barcelona. Un Messi que a día de hoy tiene tres opciones abiertas de cara a la próxima temporada. Y estas serían volver a Barcelona, jugar en la MLS americana en concreto, en el Inter de Miami y si no recalar en el Al-Hilal, uno de los equipos más importantes de la Liga Saudí. Volver al Barcelona sería un regreso a casa para Leo Messi, el más emotivo de los tres posibles destinos. La opción de la MLS le permitiría explorar nuevos horizontes y ser un embajador del fútbol en Estados Unidos. Y la última opción sería la más tentadora desde el punto de vista económico y sería aterrizar en el fútbol saudí, en concreto, como decimos, en el Al-Hilal. ¡Gracias!